Una telaraña gigante encontrada en la ciudad de Missouri en Estados Unidos. Un empleado del Departamento de Conservación de Missouri encontró una telaraña gigante y la posteó en el Facebook oficial del departamento. El especialista en medios Francis Scalicchi tomó una foto de la telaraña mientras estaba en un sendero en Springfield recientemente. En Missouri se pueden encontrar varias especies de tejedores de orbes. Sus redes se notan más a fines del verano en otoño, cuando las redes y los adultos alcanzan su tamaño más grande. La telaraña fue hecha por una araña tejedora orbe, un arácnido conocido por sus intrincados diseños de telarañas. Son de tamaño grande, aproximadamente media pulgada para las hembras, y generalmente son peludos, según el sitio web del departamento. Las arañas ayudan a controlar la población de moscas y otros bichos molestos. La comunidad de Facebook del departamento de conservación se mostró sorprendida del tamaño de la telaraña, comentando que podría atrapar a un humano.